Calmino 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 La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú Kambana ando daripu, da busco uniform, amine la bahayipu wa an La bahayipu wa kima, minyatumukaya kandidero La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú Kambana ando daripu, da busco uniform, amine la bahayipu wa an La bahayipu wa kima, minyatumukaya kandidero La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú La ilai, la la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú La ilai, la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú La ilai, la heró, ey voyó, se llenia mapamakite la mú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!